Bien, buenos días, bienvenido a la Casa de Alparedo, buenas noches de vacío y bien la tenemos aquí adentro, mantenga su mascarilla, solamente lo que estamos aquí podemos usar la mascarilla y luego lo que se va aquí ya está, vamos a usar la mascarilla, lo que estamos en un lugar cerrado, pero tenemos los tractores que están funcionando, los tractores están sacando todo lo que hay iniciado, todo lo que se quede registrado, todos los tractores tenemos tres tractores funcionando, entonces pues vamos a guardar las medidas, entonces mantenga la mascarilla, vamos a gozarnos esta mañana, vamos a poner puertas en otras manos y vamos a llamar a Dios, porque somos Dios vivo, Dios real, todo eso es el Señor vamos a cantar al Señor por siempre, cantala por todo tu corazón, vamos a poder vamos a cantar al Señor por siempre, su vientre es todo por siempre, su vientre es todo por siempre, su vientre es todo por siempre muy bien mejor se, cuando se que significa que nos lo vamos a dar muy majest surprise, son nuestros abrazos que los notre hay vieja la la... la la la, la ya la la... la 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 la... la 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 la... la la... la 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 la... la 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 la... la 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 la... la 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 ¡Gracias! 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 Y cuidamos tu presencia, el fuego del Espíritu, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Y cuidamos tu presencia, el fuego del Espíritu. 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 ¡Vamos a abrazar! 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 por José Dali, por Wilson, por Red y Pig, por América, Dios que planta de sus corazones duros, llorando toda soberbia, todo orgullo, toda arrogancia, Dios, convéncelo de pecado, Padre, cario sobre el entendimiento, Dios, mueve a la espada del mundo en que se está moviendo, Padre, el celestial de Dios, lo implica de tu hermosamente, Dios, rompe esas cadenas, que te ha encantado, Padre, el celestial de Dios, y traece más fuego en su vida, lloramos por Sanidad, por Egoní, Padre, por José Dali, por Mercedes, por Armelina, por Arranco, por Margarita, Padre, por Lina, mi Dios, oramos por Maxi, Padre, oramos por Lina, mi Dios, oramos, Padre, por Marguerite, tu hermosamente, Dios, oramos por los matos de ti, Padre, oramos por mi madre, Dios, lo implica de tu hermosamente, Dios, reprende tu espíritu de muerte, Padre, toda enfermedad, la dolencia, Dios, obra de tu hermosamente en su vida, Dios, y así oramos, Padre, oramos, que te muevas, Padre, se te hagan en la vida, mi Dios, y en la familia, hermano Carlos, mi Dios, en su esposa, Padre, en su hogar, en toda su familia, para que han perdido su madre, Dios del cielo, te pido para que el bien conservador, mi Dios, que le da fuerza, la fortaleza, para que ellos puedan seguir adelante, Dios, muévete de sus vidas, Padre, y te pido por las naciones de Bolivia, y por todas las naciones, Padre, gloríficate esperosamente, Padre, levanta al hielo de su propio comunidad, Dios, gloríficate esperosamente, Dios, levanta todo gobierno de un grato, Padre, todo gobierno, Padre, se le pide a mi Dios, para que abonezca a mi ley, Dios, destruyelos, Padre, Dios del cielo, confúndelos, Padre, se le pide a mi Dios, levanta, Padre, gobernantes, Padre, con temor, con principio, Padre, con valores, Señor, Dios, para el mismo que amamos, Dios del cielo, que entienda tu misericordia en este planeta, Padre, que entiende tu amor, Dios, no hay la cura, Padre, no hay la cura en la pandemia, Padre, en el nombre de Cristo, Jesús, Dios mismo, Padre, Dios, por el delgado, Dios, la nama de los espíritus santos, Padre, levanta una iglesia poderosa, Padre, una iglesia santa, Dios, que abriente toda maldición del pecado, Padre, gloríficate esperosamente, Dios, que abriente toda tu humanidad del infierno, Padre, toda obra que se haya levantado, contra tu pueblo, contra tu iglesia, Dios, yo creamos tu sangre preciosa, y oro por el amigamiento, oro por el amamiento de tu espíritu santo, Padre, oro por el matrimonio levantándose, Padre, oro por el pobre sirviéndote, Dios, oro por hombres y mujeres, Padre, consagrados a ti, Dios, Padre, los clamos para el amigamiento, y creamos por el poder de tu espíritu, Padre, impierta tu gloria, tu poder, Padre, aménos a tu medio, Padre, de tu palabra, Dios, condiciona salvo y libera, Padre, que en nombre de Cristo, Jesús, Señor, Dios, Amado, 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 Padre, gracias, gracias, Padre amado, tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, le damos gracias, Señor amado, porque estamos seguros, Señor, en tus manos, tu palabra dice por cuanto has puesto cuanto has puesto lo que dice el salvo 91 tu nombre Señor amado dice yo le pondré en alto y le glorificaré y lo saciaré de larga vida, gracias Padre Santo porque hay promesa de Dios para tu pueblo, Señor declaramos sanos Señor amado a tu pueblo Señor, a cada hermano Señor amado que ha conocido de tu nombre Señor amado, somos hijos de Dios Señor amado, el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra de lo impotente Señor nos aferramos a esa promesa divina Padre porque si Dios es por nosotros, quien contra nosotros Señor amado ayúdanos cada día Señor a permanecer más en esa gracia ayúdanos cada día Señor a estar más unidos Dios, Padre de la gloria necesitamos unidos más Padre Santo para guerrear contra las acechanas del enemigo Señor amado gracias por todo gracias por esas promesas Señor y nos declaramos libres de toda contaminación dice la palabra que nos liberará del aso del cazador y de la fe de destructora Señor gracias Padre Santo porque creemos en ti Señor amado porque no eres hombre para que vienta ni hijo de hombre que se arrepienta gracias Señor amado porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que el nombre poderoso de Jesús Señor adoramos tu nombre Señor gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén Dios les diga por ser los hermanos ya están teniendo la distancia bienvenidos a los cristianos a la casa del Padre Dios les diga vamos a pasar a ver Gracias. 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 Y esto es algo satánico, algo que está inspirando temor incluso en la gente. Es algo demoniante. Es una estrategia infernal detrás de todo esto porque muchas personas están aferradas al temor ahora mismo, aferradas en miedo, dejan de socializar, ya no hay compañerismo. ya no hay ese acercamiento ahora de lejos y muchas veces ya ni quieren, ni quieren ni hablar ni nada por temor o sea, es algo demoniático todo eso entonces a donde voy es que muchas personas cristianos, están invadidos por eso muchos dejan de venir a la iglesia muchos están invadidos en ese temor de que ahora mismo los trabajos están escaseando mucha gente está siendo despedida y claro, ¿qué va a hacer de mí? y ese temor los hace aferrarse a buscar su propia seguridad y ese temor los lleva a no soltar en cuanto a sus finanzas por temor a que ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? no me quiero que hace nada les digo algo tú dependes del reino de Dios tú dependes del reino del cielo no dependes de un gobierno no dependes de una pandemia no dependes de lo que va a pasar a lo cual suceder tú dependes de Dios porque Dios es soberano tú dependes de Dios tu confianza tiene que estar plenamente en Dios bueno, soy César comentario que ahorita bajo el amigo del altísimo moralado bajo la sombra de la unipotente pero también hay un cuidado y una protección del Señor un cuidado y una protección entonces ¿a qué nos lleva a eso? a dejar de vivir sin temor y nos lleva a vivir confiadamente en Dios confiar plenamente en Dios poner toda nuestra esperanza toda nuestra confianza en el cielo y cuando nosotros ponemos hacemos todo eso eso nos lleva a ser liberados eso nos lleva a entregarnos completamente a Dios a rendirnos completamente a Dios incluso a rendir nuestras finanzas a Dios ¿por qué? ¿por qué? reconocemos que dependemos de Dios y no dependemos de un gobierno no dependemos de una nación no dependemos amén de la pandemia no dependemos de lo que de mi jefe lo que me vaya a decir o lo que me vaya a echar no dependo yo yo dependo del Dios del cielo que le tienen cuidado de nosotros que le tienen cuidado de su pueblo que le tienen cuidado de mí entonces necesitamos quebrar eso quebrar ese temor quebrar ese espíritu de duda y vamos a confiar en eso vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón vamos a bendecir a Dios con nuestra finanza a bendecir a su obra la obra tiene que seguir hacia adelante la obra no puede parar la obra no puede parar y eso es lo que quiere el diablo detrás de esta pandemia el diablo el diablo se está moviendo detrás de esta pandemia el diablo es así el diablo se aprovecha de las situaciones limitada o sea y de esa manera está limitando el pueblo de Dios de esa manera está como se dice o sea voy a parar la obra de Dios vamos a permitir eso la pregunta vamos a dar a Dios vamos a hacer que la obra de Dios siga hacia adelante que la obra de Dios siga avanzando es triste hermano pero yo lo dije creo en uno de los cultos algunas iglesias han sido cerradas porque son miembros dejaron la congregación y aparte de dejar de dar a la obra de Dios no han tenido como pagar las creencias como pagar los argentinos y veces y es triste porque Dios algún día va a demandar aquellos creyentes que Dios plantó en esa iglesia les va a demandar de su iglesia que va a demandar de su fidelidad y su bendición es triste esto no es nuestro caso pero nosotros creemos y creemos no nos vamos a internar de temor porque escribimos donde el vivo y el real tiene el cuidado de su cuerpo nada va a pasar y nada va a suceder si no es que Dios lo permite aquí es lo que tiene que entender vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón vamos a bendecir la obra de Dios la obra de Dios tiene que seguir adelante en medio de esta pandemia la obra de Dios no puede parar la obra de Dios tiene que seguir adelante ese tiene que ser un hospital para aquellas personas que vienen dañadas por el pecado aquellas personas que vienen destruidas también y Dios a través de su iglesia Dios comienza a restaurar a ellos vamos a bendecir la obra de Dios sea fiel con el Señor siga haciendo bien con su tiempo con sus comprendas bendiga poderosamente la obra de Dios y Dios lo va a bendecir también poderosamente por su fidelidad por su obediencia vamos a dar nuestra prenda y a la profesora que están viendo a través de internet usted puede hacer sus ofrendas y sus diezmos en la cuenta de la iglesia haciendo su conferencia háganlo a mí si no tiene el número de cuenta de la iglesia nos puede mandar un mensaje o nos puede llamar después del culto nosotros mandaremos el número de cuenta para que usted pueda hacer sus ingresos de sus diezmos y ofrendas así que vamos a la nuestra prenda vamos a creer que Dios se va a mover a nuestra prenda la palabra que damos toda la gloria que damos toda la honra toda la alabanza mi Dios venimos ante ti mi Dios sin ningún miedo sin ningún temor padre damos para tu obra padre porque creemos Dios de los cielos que tú tienes el cuidado de tu pueblo que tienes el cuidado de nosotros Dios por eso padre te amamos te reivindicamos por eso mi Dios te agradecemos padre y por eso mi Dios padre venimos Dios caminando en esta obediencia en esta fidelidad padre te traigo prendas y diez a tu casa mi Dios porque creemos padre que en tus manos estamos Dios creemos Dios que tú eres el Dios de la provisión Dios padre en tus manos estamos seguros Dios del cielo padre yo te pido Dios que ove poderosamente Dios bendice a tu pueblo padre bendice su dar bendice a tu confianza su fidelidad su obediencia padre en nombre de Cristo Jesús amén amén vamos a pasar el orden y recantamos esta alabanza vamos a aportar a nuestro gran en la gloria amén vamos a pasar este es el que yo me vivo y un día soy feliz amén 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 Voy a la pared, sin que conmigo Voy a la pared, voy a la pared Voy a la pared, sin que conmigo Vale, muchas gracias los hermanos que hagan la plataforma Vamos a pasar a la palabra del libro de Hechos, capítulo 16 Hechos, capítulo 16 Hace años atrás el doctor y el director Jim Thompson Escribió un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido Yo te animo a que compres este libro Compre este libro porque está muy bueno Está tremendo Lo estoy oyendo y creo que está tremendo, tremendo este libro Yo te animo a que lo compres Es Jim Thompson Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido Y él revela en este libro De las cosas que no les hayamos sentido en la vida Cosas que no le encontramos razón de ser Hay cosas que suceden No encontramos sentido Por qué nos pasa Por qué sucede Y por qué esto Por qué aquello O sea, está hablando de todo eso Es igual que la vida Nos va a presentar Muchas oportunidades O circunstancias Donde lo que sucede Puede crearnos confusión y dudas Y algunas veces Nos puede llevar a echar a perder Lo que Dios le propone hacer Muchas veces no entendemos Que de todas las cosas que nos están pasando De cada cosa que nos sucede No entendemos Pero Dios está haciendo algo Dios tiene un propósito Hay algo que Dios está haciendo De cada de todas las cosas que estamos viviendo Dios está moviendo Dios está trabajando Su mano está allí En nuestra cultura Hay una gran elección para nosotros El apóstol Pablo y Silas Están en Limpus Cumpliendo con la voluntad de Dios Ellos están allí organizando Y predicando la palabra de Dios Y de un momento a otro Son golpeados y apresados De un momento a otro ¿Qué mal lo han hecho Para que estos hombres reciban Tremenda dolpiza? ¿Qué mal lo han hecho Para que estos hombres ahora Estén en el alcance? ¿Qué de mal lo hicieron? Para que todo esto Les haya pasado Si estaban haciendo la voluntad de Dios Muchos se preguntan Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me está pasando esto? Hay un propósito De traer todo esto Vamos a leer un propósito De hecho 16, 22, 24 Y se golpeó el pueblo contra ellos Y los magistrados Rasgándoles la ropa Ordenando a su tarde Y después de haber asustado mucho Los echaron a la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato Nos metió en el carabozco De más adentro Y les aseguró los pies En el seco Pero a media noche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos A Dios Y los presos Gloría Entonces sobreviva De repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos de la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaban Despertaron Despertaron al carcelero Y viendo abiertas Las puertas De la cárcel Sacó la espada Y se iba a matar Pensando que los presos Habían huido Mas Pablo Acabó a gran voz Diciendo No te hagas ningún mal Pues todos Estamos aquí Entonces pidiendo luz Se respirtió a él Y temblando Se postró A los pies De Pablo Y de Silas Y sacándolo Le dijo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Serás salvo Tú y tu casa Y le hablaron La palabra del Señor A él Y a todos Que estaban en su casa Y él tomándolos En aquella misma hora De la noche Les lavó las heridas Y enseguida Se bautizó Él con todos los suyos Y llevándolos A su casa Les puso la mesa Y se regocijó Con toda su casa De haber creído A Dios Qué tremendo Qué tremendo Lo que nos enseña Este texto De tal De todo lo que le sucedió A Pablo Dios estaba hablando Una familia Se salvó De su casa De todo lo que estaba Haciendo Te digo algo Muchas veces Habrá momentos En nuestra vida Donde parece Que Dios Ha perdido el control Y parece Que las cosas A Dios Le salieron De las manos Muchas veces Vamos a pensar De esa manera Porque ¿Cómo pensar De esto De la voz De Pablo Dios Ha perdido el control Se salvió Esta situación De las manos De esta situación Se salió De las manos De Dios Dios Ha perdido Completamente El control Me parece Que nada Que ha sucedido A nuestro favor Pensamientos Que vienen ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos han tenido Sus pensamientos? La gran lección De nuestro texto Nos revela Que muchas veces Nuestros aparentes Fracasos O problemas Son la oportunidad De Dios Para glorificarse En nuestras vidas Amén Eso es lo que nos revela Y yo oro Que si tú estás En ese punto De tu vida Puedas encontrar Esperanza Y propósito Amén En esta En este sermón Que te voy a pedir Si estás pasando Vuestros momentos Amén Tú puedes encontrar Esperanza Dios está Haciendo Y está trabajando De la fuerza De Dios Yo puedo dejar Que cuando lo que Dios Hace No tiene sentido Yo lo he hablado Primero Me han encontrado El mal de Dios En una visión Porque es lo que vemos Aquí el apóstol Pablo Concibe esa visión He escuchado Muchos testimonios De hombres Que han encontrado a Dios O mejor dicho Se han entregado A Cristo En una prisión Y su testimonio es Le doy gracias a Dios Por haberme llevado A esa prisión En mi vida Porque fue ahí Que conocí a Jesucristo Y él ha cambiado Mi vida Y esto así te puede parecer Loco ¿Cómo un hombre Le puede dar gracias A Dios Por llevarte a esa prisión ¿Por qué? Porque en esa prisión Conoció a Jesucristo Y muchos van a pensar El de hombre Tanto sido El tan loco ¿Cómo le puede agradecer A Dios Que lo llevó a esa prisión? ¿Cuándo qué? Esto podemos pensar Muchas veces Pero aquí hay gente Dándole gracias a Dios Por haber llevado A esa prisión Hay una alabanza Muy, muy Un himno Muy antiguo Que decía En la prisión En la prisión Conocí yo a Jesús Viera que bien se vive Viera que bien se vive Con Jesús en la prisión ¿Qué puede decir? ¿Quién puede cantar? ¿Cómo se puede vivir En la prisión? Es interesante Que en nuestro texto Hay cosas buenas Que suceden dentro De lo que parece ser Un lugar tan escuro Y un lugar Deprimente Como lo era el caraboz De la prisión En la prisión Amén Y a través del ministerio De Pablo y Silas Ella fue liberada Ellos moraron Porque generación Y la mujer fue liberada Pero los dueños De esta mujer No les pareció correcto Lo que Pablo y Silas Habían hecho Y lo llevaron Entre las autoridades Porque dijeron Estos hombres Estaban alterando El orden Estos hombres Estaban haciendo Cosas desagradables Estaban acusándole De cosas Que ellos No estaban haciendo Sino de cosas Que estaban haciendo Correctas Pero para estos Para estos hombres Amén Pablo y Silas Para este pueblo Estaban haciendo cosas Indebidas Y esto nos lleva Al punto Donde podemos pensar Como Dios Como Dios Puede permitir Que cosas Aparentemente negativas Resucedan A sus hijos Como el caso De Pablo y Silas Como puede permitir Que Dios Como puede permitir Que Dios Permita Permita que Pablo y Silas Sean apresados Sean Se han llevado De esa manera Se han acusado De esa manera Como permite Que sean Injustamente Se han acusado Si Pablo y Silas Están haciendo Lo correcto Si Pablo y Silas Están predicando El Evangelio Si Pablo y Silas Están ahí haciendo La voluntad de Dios Guardándose para Dios Viviendo para Dios Vida consagrada Para Dios ¿Por qué Dios Permite que pasen Todo ello? ¿Por qué Dios No mueve su mano A su favor? ¿Por qué Dios No castiga a sus hombres A su habitante? ¿Por qué el Señor Permite que le pasen Cosas negativas A sus hijos? ¿Por qué permitió A Pablo y Silas? ¿No dice El versículo 23 Que los asustaron mucho? ¿Por qué permitió A Pablo y Silas? ¿Por qué permitió Que los asustaron? ¿Por qué no hubo Un apóstol Pablo y Silas? De ahí cuando La conclusión viene Cuando cosas negativas Les suceden A buenas personas La conclusión viene Cuando nos suceden Cosas A nosotros Nos preguntamos Si yo estoy haciendo Lo correcto Estoy viviendo Para Dios Estoy a la voluntad De Dios Estoy haciendo esto Para Dios ¿Por qué tiene Que suceder esto? Muchas veces Nos preguntamos ¿Por qué les suceden Cosas negativas Que hay personas De tan buena? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Muchas veces Sabemos Como cristianos Como factores Que muchas veces Cosas que nos suceden No tienen respuesta Hay cosas que suceden Muchas veces Que no comprendemos No hay respuesta No hay respuesta Hay la respuesta Queremos buscar La respuesta Y no encontramos No compartemos Todo lo que Nos está sucediendo ¿Cuántos me entienden? Pero la decisión Del apóstol Pablo Para nosotros Es que en medio De esta aparente Desgracia En sus vidas Ellos no se amargaron Ellos Podrían haber dicho Señor Si nosotros Estamos viviendo ¿Por qué Permites Todas estas cosas? ¿Por qué Permites Toda esta desgracia? Si estamos viviendo Para mí Somos buenas personas No le hacemos daño A nadie No nos metemos Con nadie ¿Y por qué Has permitido Que nos suceda Todo esto? ¿Por qué Permitiste? Ellos pudieron Ver esa manera Ellos pudieron Ver a todo De esa manera Con mucha gente Lo hace Cuando le suceden Cosas Se amargan Contra Dios Se salen De la voluntad De Dios ¿Saben lo que Ellos hicieron En medio De todo eso? En medio De sus azotes En medio De esa prisión ¿Saben cuál Es la actitud Que es tomar Y que es amarga A Dios? En medio De todo eso Nos dice La Biblia Quiere ellos Acuaron Como a la mesa Adoraron A Dios Que impresionante De Dios Haber sido Para los que Escucharon A estos hombres En esta condición Cantando Alabanzas A Dios De sus espaldas Salía sangre Pero en su boca Salía la base Imagínate Todos los presos E inquietos Ensangrentados El guardia Es escuchándoles Más allá afuera Y estos hombres Alabando a Dios Con todo su corazón Y Alabando Fuertemente Levantando Su voz Imagínate Esto es algo Que no se entiende Es sorpreso Dicen Estos están locos Alabando a su Dios Si Dios Los amara Yo no estuviera En esa condición ¿Cuándo saben Que muchas veces Gente viene Y te dice Todas cosas Si Dios Te amara Si Dios Tanto te ama Pues Dios Permite Que pase Todo lo que Eso es algo Que no me hapa Lo infernal Y viene De tu mismo Infierno Tienes que condenar A esas palabras Como dijo Job Que va a Dios Que va a Dios En el nombre De ese nombre Tenemos que ir Actuando Para No podemos Evitar Hacer la pregunta Que muchas veces Salen Muchas veces Hay esa pregunta Va a ser muy difícil Que evitemos Hacer una pregunta No entendemos Por qué Estamos pasando esto No entendemos Por qué Dios permite Aquello Parece que no Que haya sentido Todo esto Todo lo que Estoy haciendo No tiene sentido Para qué Lo estoy haciendo Si Dios Realmente Me amara No tendría Que pasar A veces No tiene sentido Cosas que estamos Haciendo Para Dios Decimos No hay sentido Para qué Cosas que Ve ahí De la confusión En muchos momentos Ve en el espíritu De la confusión Porque el Señor Permite Porque No hay sentido No hay sentido No hay sentido A lo que estamos viviendo No está pasando eso Acaso podemos decir Cuando estamos pasando Por todo eso Atravesando Por todo eso Podemos decir Dios tiene un plan En esta visión Dios tiene un plan En propósito No sé por qué Este pasando Pero Dios tiene un plan Podemos decir eso O podemos decir O qué error Cometí Para estar aquí Vivir de Condenación Y culpa Podemos decir Dios Dios sobrará Para bien En este En mi vida ¿Qué podemos decir? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué podemos decir? Vamos a decir Vamos a esperar En Dios Aún estos momentos Difíciles Que estoy arrasando Voy a seguir Amando a Dios Voy a seguir Amando a Dios Dios tendrá Sus motivos Dios tendrá Su propósito Y Él sabe Por qué Estamos pasando Por todo eso Él sabe Por qué Permitió Todo eso De la soberana Quiero hablarte Encontrando liberación O condenación En un terremoto Porque eso Lo queremos Que sucedió Aquí en un terremoto Hechos 16 26 y 27 Entonces Sobrevido de repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la casa Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas De las cadenas De todos Se soltaron Despertando El carcelero Y el viento Abierto las puertas De la casa Se sacó la espada Y se iba a matar Pensando Que los pesos Habían mido Yo he escuchado De muchas personas Que se suicidan En las prisiones Y uno de los motivos Principales Son porque No pueden ver En su mundo La oscuridad La luz Al final del poder No pueden ver Su próximo capítulo En su vida Ellos ven Esa prisión Se ven encerrados Se ven sin salida Se ven sin ninguna esperanza Sin ninguna solución Y lo que muchos Llega Es a quitarse La vida O a meterse En una profunda Depresión Y la depresión Los mata ¿Por qué? Porque ellos se ven Que todo terminó Pero muchos Han salido Más preparados Para enfrentarse En el mundo Aquellos que estaban En la casa Esto me recuerda La historia De Nelson Mandela ¿Quién conoce La historia de él? Amén Quien vivió 27 años De su vida En una misión Y eso fue Como Como él dijo La escuela De su vida Porque más tarde En 1994 Se convirtió En el presidente De su país ¿Qué cosa que le ha hecho? 27 años Y luego después Se convierte En el presidente De su país ¿Sabemos la historia Poderosa de José? En Génesis Capítulo 37 Conocemos su historia La justicia Que recibió Desde muy joven De 17 años Como fue vendido Por sus hermanos Como fue tratado Por sus hermanos Como fue esperado Como fue Levantado Caliunias Como fue acusado Injustamente De un violador Y eso lo llevó A la clase Y su historia Aquí en Génesis 37 En adelante Su historia Es salir también De una misión Para convertirse En el segundo Más importante Del mundo De aquel entonces Su historia Es que Dios Tenía un propósito En esa misión Para su vida Muchas veces No entendemos Las cosas Que suceden Pero Dios Tenía un propósito Con la vida De José Tenía un propósito Con lo que estaba Pasando José Salmo 105 18-19 Y afirieron Sus pies Con brillos En cárcel Fue puesta A su persona Hasta la hora Que se cumplió Su palabra Que el dicho Jehová Te probó Aquí nos habla De un hombre Que bien pudo Haberse amarrado Contra la vida Por todo El justo Que parece Que le está sucediendo Pero en vez De eso Puso su confianza En Dios Y en medio Del dolor El sufrimiento Fue preparado Para cosas Poderosas En su vida Él puede haberse Amarrado De esa misión Dios Tú me diste Su sueño Tú me diste Su sueño De que yo Iba a hacer esto Aquello Aquello ¿Dónde estás Señor? ¿Por qué has Permitido Todo esto? ¿Por qué Permitiste Que mis hermanos Me maltrataran? ¿Por qué Permitiste Que mis hermanos Me vayan ¿Por qué Permitiste Que mis hermanos Me hicieran Pasar por muerto Con mi padre? ¿Por qué Permitiste Todo eso? ¿Por qué Permitiste Que esa mujer Me levantara Calumnias? ¿Por qué Permitiste Que yo Estuviera en la cárcel Tantos años En la cárcel? ¿Me podía Versablar? Pero sin embargo Cayó Con todo el dolor Y sufrimiento Que estaba Acabezando En medio De toda Esa situación Él Adoraba A Dios Él Adoraba A Dios ¿Sabes por qué? Porque la gracia Y el favor De Dios Estaba Amigo Volviendo A nuestra historia Es interesante Que en este Terremoto La reacción Fue muy diferente Pablo y Silas Ese terremoto Significó para ellos Su liberación De esas cadenas Pero para el carcelero Significó lo último Que podía pasarle Porque el carcelero Se ve privado De su trabajo En esa crisis Y pretende Cometer suicidio Y esto significa Que su confianza Está puesta En su trabajo Y no En Dios Se olvida A Mera Al parecer Que tiene una familia Que lo espera en casa Él se olvida Completamente Todo ello Y se quiere Quedar la vida Aquí se perdió Todo ¿Sabes? En esta crisis Que enfrentamos Muchas personas Que están teniendo La misma reacción Del carcelero Quizás Están perdiendo Su trabajo Pero se olvida Pero se olvida Que esto Que esto Pasará Pero como su confianza Está en este trabajo Entonces sienten Que el mundo Se les vino encima Como este carcelero Porque perdieron El trabajo Y pierden El control No saben Que hacer Se margen Con la vida En este tiempo Onde muchas personas Y muchos creyentes Están perdidos El trabajo Se amargan Se enojan Se enfadan Cometen suicidio Espiritualmente Porque incluso Se amargan Con la vida Señor Yo estoy Viendo La vida Con la Soprenda ¿Por qué Tiene que pasar En todo esto? En esta pandemia Podemos perder cosas O podemos perder Familias Seres queridos Pero podemos Ganar también Podemos tomar La actitud Del carcelero Pero también Podemos tomar La actitud De malusias Y actitud Ante todas las cosas Que te pasen En la vida Ganito tomamos Reciclo 23 Pero a media noche Orando Vamos y las Cantaban himnos A Dios Y los presos Lo oían ¿Qué escuchan Las personas Al torredor? ¿Qué escuchan Tu familia? ¿Qué escuchan En tu casa? Cuando las cosas Te suceden Escucha Te ven Alabando a Dios Te ven orando a Dios ¿Qué es lo que ven? O te ven Maldiciendo a Dios Maldiciendo Las cosas Que le suceden ¿Qué escuchan? La oración Y la alabanza No solo La escucharon Los presos Principalmente La escuchó Dios Y la respuesta A Dios Muchas veces Eso es lo que pasa Eso es Tiene que pasar En medio De todas las cosas Que estamos Viviendo Tenemos que alabar Y adorar a Dios Porque Nuestra respuesta Viene En la alabanza Y la oración En la alabanza Y la oración El terremoto Dios usó Para sacudir Los cimientos De la clase Para sacudir Esa situación Para liberar Hay cosas Hay cosas Que Dios Usa Para sacudir Todo aquello Que nos acaba Perfeccando Y Dios Usa cosas Cosas que Están perfeccándonos Cosas que Han venido A nuestras vidas Dios Va a sacudir Para liberarnos Vamos a ver Dios nos va En medio Todas estas cosas Que estamos viviendo Dios nos va A dar liberación Dios nos va A dar la paz Nos va a dar la salida Nos va a dar la respuesta Muchas veces ¿Por qué Estamos pasando? ¿Por qué estamos pasando? Quiero que cada pueblo Están encontrando El propósito Si en lugar De la cercana de Dios Al permitir que Paul Si la tuviera En esta visión Es mostrarse A sus vidas Primeramente Es mostrarse A sus vidas Trayendo liberación A una través De un tránsito Terremoto Dios entiende Es eso Pero también A través de un tránsito Terremoto Un hombre Y toda su familia Encontró la salida Que tremendo No entendemos Muchas veces La manera De la cual Es el libro Pero aquí vemos Hechos 16 Versículo 31 Versículo 34 Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y le hablaron La palabra Del Señor a Él Y a todos Que estaban En su casa Y Él tomándolos En aquella misma hora De la noche Les lavó las heridas Y en seguida Se bautizó Él con todos Los culos Y llevándolos A su casa Les puso a la mesa Y se reposizó Con toda su casa De haber reído A Dios Lo que pareció Un desastre Una tragedia En realidad Se convirtió En una bendición Para una familia En una bendición Para Pablo y Silas Porque vieron El tremendo mover De Dios En medio De su situación Vieron a Dios Verificarse En su vida De una manera Sobrenatural ¿Sabes? Vas a ver A Dios Moverse De esa manera En tu vida Cuando Cuando tú estás Atravesando Por todas Esas cosas Y en medio De todas Esas cosas Que te están Afriguendo Tú comienzas A la valla De ver a Dios Vas a ver El tremendo mover De Dios En medio De todas Esas cosas Vas a sentir La paz De Dios La liberación De Dios ¿Sabes? ¿Cuántos mencionan? Amén Que tremendo Para una familia Eso se convirtió En una bendición Porque una familia Que salva Una familia En control Se ha nacido Yo conozco Familias Que van a ser Salvos Que aman Al ser En Jesucristo Y quieren Destino en Dios Y fue En una prisión Que conoció A Jesús En una prisión El pastor No tenía Él Él Conocía A Jesús En una prisión Todos Conocíamos Un testimonio Y ahora Está sirviendo A Dios Con todo Su corazón Ama a Dios El pastor El pastor Lo dice ¿Qué es el Señor? Lo puedo hablar Mucho Muchas veces Tiene propósitos No lo tenemos Muchas veces No lo tenemos No lo tenemos Muchas veces Coordenamos a Dios Por cosas que nos suceden Por cosas que nos pasan Hay una historia De un rey Que no entendía Él tenía su Súlpito Y le dice Él tenía su Vamos a decir Su siervo Y resulta Que un día Para casar Vamos al campo Vamos a casar Alguien del siervo Siempre le hablaba De que Dios Es bueno Y que Dios Es grande Maravilloso Y él Tiene tres palabras Tiene que hablar De tu Dios Porque si Dios No existía ¿Por qué permite Tantas cosas? Y así fue Y un día Se fue al campo A casar Y resulta Que un tigre Se enfrenta A ellos Y es atacado Este rey Y el tigre Le arranca el dedo Y rápidamente Su siervo Mata al tigre Y se lo lleva Rápidamente al palacio Y lo cura Y todo Y este rey Está marcado Y dice ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué tu Dios Permitió Que el tigre Le arranca el dedo? Y lo que le dijo No lo sé Pero Dios Tiene algo bueno De todas las cosas Dios siempre Saca algo bueno Y tiene un propósito ¿De por qué El tigre Le sacó el dedo? Dios tendrá Su propósito Y lo que hizo Este hombre Sabes que Me tienes harto Con tu Dios Tu Dios Es malo Y cogió Lo mandó A 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 volvió al campo a cazar y fue calculado por una tribu de caníbales y resulta que lo procuran y lo llevan y están preparando sacrificios lo tienen agrado y están preparando cuando sale el jefe del antiguo a ver y a chiquear y dice no se puede sacrificar a ese hombre porque tiene el efecto y no puedo presentar a nuestros dioses gente con defectos gente con defectos ¿y cuál es el defecto? tiene un dedo menos así que lo saludaron y dijeron no podemos matarlo así que este hombre este rey llega emocionado le manda sacar a la sierva le dice, le cuenta la historia mira lo que me sucedió por mi dedo no me mataron, no me sacrificaron no me comieron entonces el sierva le dice para que se den cuenta Dios tiene un propósito lo liberó de la muerte si Dios permitió que atravesaran para ellos por eso ¿por qué? porque tiene un propósito Dios me iba a librar de la muerte y entonces dijo y entonces dijo ¿por qué Dios permitió que yo te encerrara en la casa? a lo que él contesta Dios es tan bueno que permitió que usted me encerrara en la casa porque si yo iba con usted a mí me mataban porque yo no tenía ningún defecto estaba completo y por eso Dios dejó que usted me encerrara en la casa para librar de la muerte también y también esto ya no entendemos el mundo de Dios no entendemos los propósitos no entendemos las cosas que nos suceden le conté esta historia me encuentro atrás de un hombre llamado Jim Peele estaba nadando en una playa en California cuando un tiburólogo volvió su espalda y le hizo un corte le dejó un moratón tuvo que ir al hospital e hicieron estudios en su espalda y luego encontraron golpes internos pero también encontraron un tumor malito del tamaño de una nuez que él no sabía que tenía él tenía un cáncer a nivel 1 que iba avanzado ya y lo operaron y después salió ligado de ese tumor y él dijo si yo no hubiera sido golpeado por este tiburón yo no hubiera sabido de este tumor sino hasta que hubiera sido demasiado tarde gracias a este ataque en su vida él pudo ser llenado muchas veces no entendemos las cosas que nos pasan pero dentro de todas estas cosas siempre hay algo de él es lo que tenemos que entender quiero hablar de tres cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando nos sucedan cuando nos sucedan tres cosas número uno siempre hay un propósito detrás de lo que no podemos comprender siempre cuando lo que Dios hace no tenga sentido piensa que un día Dios te permitirá ver el cuadro completo de tu vida aquí está el carcelero quizás Pablo Xca no podía entender todo esto porque estaba en la casa pero ellos al final vieron el cuadro completo y dijeron guau ha sido por eso que tremenda bendición que un carcelero una familia hayan conocido a Cristo es el cuadro por quien Dios permitió todo eso dice el versículo que cuando llevándolo a su casa le puso la mesa y se reducijó con toda su casa de haber pedido a Dios sabes apóstol Pablo un hombre que amaba las almas Silas era un hombre que amaba las almas que tremendo era el pocino tan tremendo sabes es posible que cuando están teniendo esta comida juntos están comprendiendo como Dios usó todo eso para salvación de esta familia y es tremendo los golpes los azotes ellos que lo consideraban los tomaban porque mayor de su voz debe que esta comida había cesado te digo algo un día podemos decir como dijo o sea que vale todo Génesis 50 20 cuando José Dios levanta a José como el segundo líder de Egipto después de la misión saca el cabalón levanta como el segundo líder de Egipto conociendo la historia y él está ahí con sus hermanos sus hermanos viene su padre y muere y sus hermanos con temor con miedo pensando que ahora que su padre ha muerto José toma una represalia con ellos José los lleva y ellos van y se acercan a José a su hermano y le dice tu padre nos mandó en vida de que nos perdonaras de que no tomaras en cuenta no consideraba que no sea una historia y lo que José dijo que es lo que dijo José para unas palabras poderosas que tú y yo debemos también de decir cuando pasamos por un mes o por cosas que suceden que no entendemos tesis 50 versículo 20 vosotros pensasteis mal vosotros pensasteis mal con camino mas Dios lo encaminó a bien para ser lo que vemos hoy para mantener vida a muchos pueblos Dios permitió todas esas cosas para mantener vida a su pueblo para sustentar a su pueblo por eso Dios lo levantó como líder segundo líder de México para alimentar a su pueblo porque venía una gran crisis una gran hambre a la tierra y Dios dijo tengo que usar tengo que trabajar para que mi pueblo no le falte de mí y Dios usó la vida de José y por eso usted tuvo que trabajar con esas cosas pocas palabras y si ustedes pensaron mal en todo esto pero Dios lo encaminó todo para bien de todos nosotros que tremendas palabras es lo que nosotros decimos te digo algo al final vamos a ver el cuadro con que tú solamente te aceleró hasta la hora de su propio brazo número dos cosas pasan y no las comprendemos solo debemos seguir adorando Pablo y Silas en vez de quejarse adoraron en vez de lamentarse clamaron a Dios Pablo y Silas tenían muchos motivos para reclamarle a Dios pero en cambio confiaron y pusieron sus vidas en las manos de Dios eso es lo que tenemos que hacer confiar y poner nuestras vidas en las manos de Dios nuestras situaciones en las manos de Dios Dios si tú permitiste tú tendrás un propósito si permitiste ellos Señor tú eres soberano y tú sabrás por qué ponemos nuestras manos ponemos la situación ponemos nuestro dolor en los sufrimientos en tus manos Dios ayúdanos la última lección es que el sufrimiento y el dolor son parte de la vida pero Dios espera que lo busquemos a Él Dios espera que en medio de tu sufrimiento y en medio de tu dolor lo busques a Él conocemos su historia de lo que pasó de la noche a la mañana le vino una tras otra tras otra siguiendo ¿por qué estaba pasando eso? pierde pierde su ganado pierde todo incluso pierde hasta sus hijos incluso le vino con una sarna pero dice que en todo ello en todo su sufrimiento en todo su dolor nos dice la Biblia que Él se postró y adoró a Dios con todo su corazón adoró a Dios en todas las situaciones Él no entendió por qué Él vino todas las cosas la Biblia dice que Job era un mundo íntegro un mundo recto un mundo que amaba a Dios porque él tuvo que suceder todas las cosas Job pudo haberse enocado Job pudo haberse amarrado con Dios pero dice la Biblia que en medio de sus sufrimientos su dolor buscó a Dios adoró a Dios según De Corintios 4 17 ¿por qué esta leve de oración momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria? Dios trabaja en medio de todo lo que tú y yo podemos vivir Dios trabaja en medio de todo lo que tú y yo podemos vivir es lo que tenemos que entender Dios está trabajando en todas las cosas que nos suceden Dios tiene un propósito y Dios te está hablando un día Dios te permitirá contigo ver el cuadro completo de por qué pasar a todas las cosas lo que tenemos que hacer es adorar alabar a los buscar Dios con todo nuestro corazón no entendemos por qué sucede pero Dios Dios está trabajando detrás de esas cosas simplemente nosotros nos mostramos abramos a Dios vamos a Dios vamos a encontrar salidas vamos a encontrar la paz vamos a encontrar respuestas ¿cuánto lo que? yo que quiero eso por otro momento la gracias a Dios no me va a traer ni siquiera toda la gracia en el lado se va a dar la gracias a Dios nadie me va a dar un llamado obviamente tú estás aquí mantienes el grito de tu vida en tu corazón estás cansado si he vivido lo que me hacía de esa manera tú estás aquí y ya me servías al Señor pero estás desmolado no estás sirviendo a Dios tú sabes que tú no eres salvo tú sabes que estás desmolado estás separado incluso con Dios cosas que te han pasado cosas que te han sucedido te han apartado de Dios porque has tenido un poco errado acerca de Dios te has preguntado por qué el Señor por qué por qué el Señor y eso ha hecho le metaré el Espíritu confusión a Él que te han pasado de Dios pero Dios te ha hablado por Dios te ha hablado o Dios te está diciendo Dios que muertes tú estás aquí necesitas sacrificio en tu vida en tu corazón levanta tu mano deja entrar por ti tú no eres salvo no eres salvo levanta tu mano no eres morar por ti Dios te ha hecho ayudar Aleluya Dios es bueno Dios es bueno quiero a aquellas personas que están en internet quizás tú quieres estar viniendo en tu corazón en tu vida tú no has entendido las cosas que te han pasado que te han sucedido pero te digo tú vas a ver el Padre con tu vida solamente busca Dios con todo tu corazón entrega de tu vida vente de tu vida yo que te pidas conmigo a mi abierta y a mi abierta y a mi abierta y a mi abierta en tu corazón Padre en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti reconociendo que soy un pecado Padre yo le arrepiento todos mis pecados y te pido en el nombre de Cristo Jesús que Él se divide en mi corazón y mi mente yo te acepto Señor con mi único y un salvador de mí Padre laura con tu sangre preciosa alábame de toda la humanidad de tu felicidad llena mi vida de tu presencia y ayuda a mi salvador a servirte con todo mi corazón Padre te doy gracias por el regalo de la salvación gracias por tu en el nombre de la salvación de la salvación amén quiero dirigirme a los hermanos de la iglesia hay cosas que suceden que no entendemos pero no podemos venir y cuestionarnos por qué eso no entendemos cosas que suceden yo no he entendido cosas que suceden yo he clamado a Dios cosas que han pasado en mi vida y yo muchas veces me he preguntado por qué pero he llegado a la pregunta tú eres soberano tú eres soberano y tú sabrás por qué previene todo lo que está pasando tú eres soberano tú eres soberano no entiendo pero tú eres soberano por qué esto por qué aquello por qué nuevo esto por qué se repita lo que está pasando tenemos que hablar y hablar en medio de las situaciones hay en medio de las situaciones lo que tenemos que hacer es hablar a Dios no importa los azotes que nos den la vida no importa no nos agrienta que esté en nuestra vida debemos alabar a Dios debemos alabar a Dios que en medio ese soplimiento en medio ese dolor como vos vos dijo Señor en medio todo eso se postró delante de Dios dijo que ahora Dios que ahora todo bendito sea el nombre del Señor cuando ahora bendito está alabando a Dios glorificando a Dios Dios es soberano y no tenemos propiedad y implicaciones a Dios con las cosas que nos pasan simplemente espera Él es soberano Él es soberano es uno de los ganas de Dios en esos tiempos muchas veces suceden cosas que no entendemos porque muchas veces Dios quiere que lo busquemos más a Él Dios quiere orificar en nuestras vidas Dios tiene un plan un propósito porque muchas veces sucede lo que sucede simplemente adoremos a Dios busquemos a Dios está alabando a Dios ven a adorar a Dios hay cosas que están pasando realizando en tu vida solamente ven a adorar porque ven a glorificar ven a darle toda la gloria Él es soberano Él tiene el control Él no ha perdido el control vamos a cantar una alabanza si quieres venir a despertar ven a despertar vas a despertar toma distancia ven a despertar a la gloria vamos a cantar esta alabanza amén hay una ocasión que está bien para que me interrumpen a una tarde y vamos a adorar a Dios vamos a alabar a Dios en medio de las crisis en medio de las situaciones en medio de lo que no entendemos vamos a alabar a Dios 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 a alabar a Dios vamos a alabar a Dios vamos a alabar a Dios vamos a alabar a Dios a alabar a Dios vamos a alabar a Dios a alabar a Dios vamos a alabar a Dios 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 Si tú permitiste, ¿sabes? Te acuerdas que nos dio el favor, nos dio gracias a un local tremendo, poderoso. La gente dijo, ¿qué pasó? Me preguntaban. Yo no entendía. ¿Sabes? Me costó lágrima el domingo que cerramos. O sea, lloraba. O sea, de vez, gente. Yo voy a ser, Señor, ¿por qué permitiste a Dios? Humanamente. Y me dice, Señor, ¿por qué permitiste a Dios? ¿Qué pasó, Señor? Estamos haciendo tu voluntad. Es tu gente. ¿Pero dónde día? ¿Tú tenías otro propósito? A casi un mes, o a un mes, cuando yo volvía a mi semana, a mi vez. Y como al mes, me llaman a los dos. Y como al mes, si puedo tomar el reto de coger de ese mal, de pastorear de ese mal. Yo no entendía el propósito de Dios. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué sucedió eso? Y fue cuando lo entendí. Y dijo, ah, Dios me quería para mi clase. Y eso lo entendí. Ahora hay que ir a ser maquina. Hay gente, desde que yo voy a estudiar la gente con la mano libre. A veces no entendían las cosas que sucedieron. Nos cerraron el local. Estábamos allí. Estábamos teniendo buen tiempo. Estábamos teniendo abilamiento. Y de momento, otro día van a la cama. Así mismo. Pidiéndonos un montón de documentos, un montón de papeles. Tendríamos que cerrar. Y Dios, si tú permitís entrar aquí para hacer ahora, porque tenemos que cerrar. ¿Qué va a ser de tu pueblo? ¿Qué va a ser de nosotros? Y usted me ha preparado lo mejor. Los que estaban en ese local, ustedes vieron cómo era el local. Y usted me ha mucho mejor. Y yo nos quería llevar a otro nivel. Y yo nos quería llevar a que pagamos las cosas con ventas. Y hoy por lo que estamos en este local. No la tendríamos. Pero estamos en este local. Estamos sin ningún temor, sin ningún miedo que nos denuncies, ningún miedo que nos vayan a cerrar. Porque es lo que estamos legalmente. Tenemos todos los papeles para agradecerse y todo. Y yo nos quería llevar a ello. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubieran cerrado? Todavía sí que íbamos a ir. Apretado por el cielo, todavía sí que íbamos a ir. No lo hemos sabido, pero muchas veces no entendemos el lugar de Dios. No son mentiras. Dios tiene un propósito en el plan. Simplemente, en medio de todo lo que no sucede, simplemente nos toca dar varias manos a Dios. Porque al final vamos a ir al cuadro mundial. Igual es el que me dice en este corazón. Ponlo prácticamente. Y eso es todo. Hoy vamos a despedirnos. Vamos a agradecer a Dios por todo lo que es. Como mover a los asientos. Recuerden, vengan a ser hoy en la tarde. Hay distintas personas que se han apuntado. Se pueden apuntar en la lista, vengan a ser tarde. Posiblemente pongan la película que voy a poner. Es un cortometrán de una película muy tremenda, muy tremenda. Creo que a mí me conviccionó. Se me salieron a la ayuda a ver. O sea, todo lo que viene. Yo te animo, ven, invita a alguien, apúntate allí en la lista. Ahí, estoy allí para que se puedan apuntar. Así que apúntese, vengan a ser tal tarde. Yo le animo, invita a alguien, ponga ahí a la persona que va a traer el camino. Si no lo saben, ponga a jugar con el mismo amigo y ya está. Pero apúntese, vengan a ser tal tarde. Amén, vamos a buscar el Dios. Vamos a creer que Dios nos va a hablar poderosamente. Amén, esto es todo.